Como va, el conde de la bachata Tú sabías que yo te quería, tú sabías que yo te adoraba Tú sabías que lo daba todo, pero eso a ti no te importaba Me engañaste con un pobre niño, me dijiste que tú me amabas Me mentiste con lindas palabras y mi vida se ilusionaba Y ahora tú te vas, dejando todo atrás Siento tanto dolor, quebras mi corazón Y ahora tú te vas, dejando todo atrás Yo sé que volverás, tú te arrepentirás Y ahora tú te vas Ahora vuelves con falsas promesas Ahora vuelves muy arrepentida Pero cuando tú te fuiste un día, acabaste con toda mi vida Y ahora tú te vas, dejando todo atrás Siento tanto dolor, quebras mi corazón Y ahora tú te vas, dejando todo atrás Yo sé que volverás, tú te arrepentirás Y tú siempre me decías que eras solo mía Sin embargo yo sabía que tú me mentías Y ahora tú te arrepentirás, cuánto dolor Y ahora tú te vas, dejando todo atrás Siento tanto dolor, quebras mi corazón Y ahora tú te vas, dejando todo atrás Yo sé que volverás, yo sé que volverás Tú te arrepentirás, ahora tú te vas Y ahora tú te vas Yo sé que volverás Y ahora tú te vas, dejando todo atrás